ok hola hola como estan espero que se escuche bien la parte del audio quiero hacer un video corto no dura mucho simplemente quiero mostrarles esta pagina se llama clavessegura.org dice generador de contraseñas seguras bajo ssl esto bueno para que sirve normalmente les voy a mostrar este es mi title ok y mucha gente tiene problemas de que bueno el tipo de contraseñas que pongas igual se la pueden robar o este alguien la puede deducir entonces he generado de clavesseguras por ejemplo solo para hacer un ejemplo aqui yo puedo poner algo como letras y numeros ok letras y numeros y pongo la cantidad por ejemplo dias y aqui en la parte en esta partecita en esta partecita donde dice nivel de seguridad ok y tengo entendido que entre mas letras tenga mayor seguridad por ejemplo yo le pongo 15 o ya si le pongo 20 bueno esto ya es un nivel de seguridad ya mas brutal ya mas bueno por decirlo asi y bueno mas dificil igual las que son mas recomendables son las que tienen la letra N bueno parece una tonteria pero digamos en estados unidos la N no existe osea la N en el abecedario en todo no? osea no la vas a encontrar entonces la mayoria de gente que se dedica a esto que es un nivel de información y son de estados unidos o de paises anglosajones o que manejan el idioma ingles como principal o secundaria entonces bueno eso seria una ventana y si no la tienen aqui a la hora de generarla ustedes mismos la pueden agregar asi que bueno eso seria lo recomendable digamolo asi y bueno yo creo que el maximo son 20 pueden elegir el maximo 20 y si letras de numero le parece poca seguridad pueden poner todos los caracteres ya aqui si ya se pone mas mas buena la situacion y les deben dar mejor seguridad pueden generar cualquiera les deben generar generar y buscan a que a ustedes les parezca mas correcta asi yo tengo un nivel de seguridad casi maximo obviamente bueno esto lo dice asi pero ya sabemos que la seguridad no es al 100% siempre hay una posibilidad de que alguien pueda deducirlo o algo entonces bueno que ellos generan a que les parezca mas correcta lo recomendable que yo les doy es seleccionen todos los caracteres y en longitud pongan maximo y generan y bueno la copian aqui y la usan ya sea para lo que quieran en este caso ok pueden generar una que les parezca segura y eso seria todo lo que les guste y les funcione claro eso es lo primordial bueno gente nos vemos si les guste suscribanse, like, comenten estaré subiendo videos mas seguido y ahora a hpc no hcp creo que es si hcphistories el canal secundario y bueno y bueno que si llega a crecer lo suficiente creo que seria casi que el principal porque el principal que tengo ahorita tiene 360, 70 promedio subs y este pues por distintas situaciones si sea complicado la cosa pero por eso me quiero un canal secundario y ahora un momento vamos por 30 subs en cuestión de unos dias y bueno vamos bien gracias gente espero que les haya gustado y les menciono ya saben les dejare esta web en la descripcion y usen las recomendaciones que yo les deje y para que la usen en distintas en distintas redes sociales o para mayor seguridad y bueno aquí brevemente les dejare bueno voy a copiar esto y se los deje en la descripcion para que bueno el que si quiera tomar el tiempo leer esto de las para que sirve consejos y practicas condiciones de uso y todo esto se los voy a dejar para para mayor seguridad de ustedes digo yo y para que puedan saber un poquito mas pero bueno como olvido son un poquito cortitos 5 minutos les voy a decir brevemente lo mas importante porque bueno la idea era hacerlo mas corto menos de 10 minutos de 8 a 10 para no hacer cosas muy largas ok les voy a resumir todo esto ya que la pagina te lo resume con textos brillados en negro ok que es clavesegura.org es una manera facil de generar contracciones seguras lo primero segundo el sistema permite escoger el tipo de el tipo el tipo este de clave y ok y la longitud de las digamos cuantas cuantas palabras cuantas letras en cantidad digamos 20 número de caracteres quiero decir básicamente también algo bien a destacar es que las claves bueno aquí dice que son es una forma crear una clave sencilla de recordar mediante un algoritmo que escoge de internet fragmentos de palabras al azar generando una acontecimiento única y fácilmente recordable bueno si si tiene sentido de todas maneras hay muchas formas de copiar y bueno guardar un registro así que puedes copiarlo y pegarlo a un lado o en un blog en la nube en no se en drive en el blog de notas en drive o asi entonces puedes guardar contraseña segura aunque si pierdas el dispositivo lo guardas en correo en la nube siempre lo vas a tener activándolo en un dispositivo un pc o lo que sea ok teoría para que sirve básicamente nos explica que no es buena idea usar fechas de nacimiento aniversario nombre del perro son fáciles son descifrables mediante un poco de ingeniería social ingeniería social es como mas bien como deducción como ok el aniversario de la persona la fecha de nacimiento el nombre del perro que se yo eso es la gente saca conclusiones bueno una persona que quiera maliciosa y básicamente esto eso es simplemente sustituir eso digamos te hace no no estar propenso entonces eh puedes obtener una contraseña independiente sólida como una roca si bastante mas segura de la que tenias antes entonces básicamente la importancia de utilizar una contraseña adecuada ok eh vamos a explicar esto aquí brevemente según un informe reciente es un 80% de los ataques debidos a piratas o hackers que se han se han servido de contraseñas poco seguras o robadas esto mediante como explican ellos ingeniería social deducir y hay gente que se dedica a crear programas especializados en robo de datos no se yo diría gente que utiliza correos gente que utiliza programas en específico un mensaje texto son muchas maneras incluso con mismas aplicaciones solamente para analizar eh que ahí es decir si no se emplean estas contraseñas se quedan combinando letras números símbolos y símbolos y son todavía más seguras y son únicas es decir si no se emplean en más lugares bueno si son seguras siempre y cuando las utilices una diferente en cada en cada categoría digamos en cada aplicación que vayas a usar porque si si tú lo que haces es venir y buscar una contraseña segura y lo que haces es pegar la misma en todas pues obviamente si quieres cifrar eso te descifran todo así que no eso no es la opción o no es lo más adecuado entonces en aquí te dan una especie de explicación de las más utilizadas que la gente usa pues el típico del 1 al 6 del 1 al 8 el típico la palabra password que que bueno te dice a veces páginas como están en inglés y te dicen que escribas bueno write a password una cosa así y que escribas una contraseña y la gente bueno son de broma ponen password también o sea contraseña y si alguien llega a hacer eso lo deducen fácilmente el famoso QWERTY que es como son las letras las 5 primeras letras del teclado son un clásico en las contraseñas si eso sí resulta igualmente frágil como explican ellos y del 1 al 5 y el típico todo eso combinando letras con deducciones fáciles bueno no sé si lo explicaron aquí pero algo también sencillo eso es como que del 1 al 5 pero el del 5 al 1 al revés como el 5 4 3 2 1 una cosa eso también es muy deducible fácilmente a estas contraseñas clásicas se le suman cifras muy fáciles de pues hay que ser fecha de cumpleaños fecha de nacimiento hijos apodos mascotas todas estas efemerides o reglas mnemotécnicas para generar claves es un grave error sí claro después también nos explica que una forma de mejorar la seguridad de contraseñas además de un pleuro generador de clases aquí es la identificación de los pagos sí también y aquí nos explica los errores de buenas prácticas eh ok bueno está un poquito largo y bueno básicamente guarda la contraseña creada o algún tipo de información sobre mí y dice que no ha hecho lo otro porque son contraseñas aleatorias explica que son contraseñas generadas y únicamente existe un sistema salítico de control de visitas google analytics en ningún caso quedan registradas bueno puede ser y no lo que yo recomendaría bueno en el caso que tengan dudas de que si se guardan los registros de contraseñas es que hagan esto que me lo acabo de inventar pero creo que está bien eh digamos como son 20 caracteres lo que pueden hacer ustedes es crean 2 y digamos ustedes cuentan los primeros 10 6 9 10 y copian el primero este y luego generan otro y para que no sea similar al primero pues seleccionan los 5 eh de los 5 o sea de la segunda mitad del 10 para adelante de los primeros 10 entonces lo que tienen que hacer seleccionan los primeros 5 de aquí y de generas uno totalmente diferente que ya no no se va a saber y copias la otra mitad entonces como que creas mayor seguridad y así es creo yo que es ya totalmente imposible pero bueno siempre cabe la posibilidad entonces parece imposible pero uno nunca sabe entonces eh eso a nivel de de ingeniería social y todo eso pero bueno siempre cabe la posibilidad de que casi muy capaz en ciberseguridad y todo eso siempre siempre existen entonces pues esto eso te ayuda bastante creo que es una manera efectiva de evitar eso entonces bueno eso sería todo y lo que les guste ya saben les dejare bueno mi canal principal este es el secundario les dejare mi segundo canal y algunos videos de ese y de este también para que vayan a revisar si les gustan algunos y me den su opinión y nos estaremos viendo gracias